Nunca llorás, cuánto te quise, nunca llorás, cuánto te amé Me enamoré de ti, perdidamente a ti ¡Gan a los viejos nomás! ¡Gan a los viejos nomás! Si, con todo lo que quieras Lágrimas con lágrimas tú pagadas Todo lo que has hecho a mi corazón Llorarás Recordando Lágrimas con lágrimas tú pagadas Todo lo que has hecho a mi corazón Llorarás Recordando Lágrimas con lágrimas tú pagadas Todo lo que has hecho a mi corazón Llorarás Recordando Lágrimas con lágrimas nunca ganas Y todo lo que has hecho a mi corazón Llorarás Recordando